Bien, impecable. Bueno, gente, espero que estén bien todos. Es un ratito hoy la clase, más que nada para presentar Laboratorio 1 y Tarea 1. Y bueno, hablar un poquito de esos primeros trabajos. Ya les mandé un mail por la plataforma Mensaje con, bueno, las novedades, entre comillas, de la asignatura del día de hoy, que es la habilitación de los foros para los laboratorios para hacer alguna consulta a medida genérica, sin presentar ningún código fuente ni captura de pantalla. Más que nada, resolver dudas sobre letra. En este primer laboratorio no hay mucho, no tiene mucho misterio, pero en laboratorios que siguen, donde tengan que programar, está bueno que tengan un espacio de consulta sobre la letra, porque a veces se interpreta de forma correcta y, bueno, ese es el medio. Lo mismo para los talleres. Si tienen alguna duda o algo, también tienen un foro ahí. Si no, bueno, seguimos manejando lo mismo. Me mandan algún mensaje o algo y nos conectamos por acá y lo vemos específicamente con cada uno. Bien, en la clase, bueno, hasta el tiempo, hasta ahora, hace un ratito, tenían fecha para presentar el primer cuestionario. Recuerden de que los cuestionarios son una forma de evaluarlos individualmente a cada uno, a medida que va avanzando el teórico. Y en este primer cuestionario eran principalmente preguntas teóricas sobre introducción, las presentaciones que se vieron de introducción a los sistemas operativos y de estructuras también. Alguna que otra pregunta bastante genérica, sencilla de esas. Esa misma pregunta se pueden volver a aparecer en algún parcial o en algún examen. Así que los 25 que lo hicieron, perfecto, impecable. Yo voy a ir viendo caso por caso y le voy a ir haciendo el feedback que corresponde. Y los restantes, bueno, traten de ponerse a tono. Bien, después la elección de grupo finalizó también. Se asignaron aleatoriamente los que no estaban en ningún grupo. Se asignaron a grupos que estaban compuestos por dos personas principalmente y se creó uno que ninguno tenía integrante. Pónganse en contacto, yo les avisé en el mensaje con cada uno de los integrantes del equipo que le tocó para ir avanzando en el laboratorio principalmente. Y, bueno, conocerse en el caso de que no se conozcan y, bueno, tratar de establecer algún mecanismo o política de trabajo en grupo. Así que, bueno, en el caso de que no tengan respuesta de su compañero o algo, me avisan y lo vemos. Porque hay gente que todavía no ha ingresado a la plataforma, no ha ingresado ni a esta plataforma, ni a la mía personal, ni a nada. Así que, bueno, cualquier cosa, en esos casos me avisan y lo consultamos con Agustina o con Pablo para que se pongan en contacto con esas personas. Bien, ya finalizamos el primer tema que era de introducción de estructuras y de diseño. Lo que seguimos es con procesos, el siguiente tema que vamos a estar trabajando. Ahí ya vamos a programar procesos utilizando las API de un sistema POSIX, que es el que tienen que implementar en el laboratorio. Paralelo a eso, porque todavía no tienen la instalación del laboratorio, van a poder avanzar a través de los cuestionarios, a través de los talleres, perdón. Vamos a ver primero el laboratorio 1 y después el taller 1. Así que yo los voy a ir cargando por acá. Bastante sencillo, no se dejen estar en tiempo porque a veces empiezan a hacer el laboratorio del último día y tienen algún tipo de problema o algo que puede ocurrir. Casi siempre hay problemas de conectividad, de que el gestor de virtuales no le funciona o que no tiene internet en la virtual para poder validar el laboratorio o porque haya cualquier tipo de problema. Trabajen con tiempo. O sea, los tiempos que se establecen son de sobra, incluso son más que en años anteriores, pero tienen un plus adicional. En la asignatura, ya hace años que venimos comenzando con este primer laboratorio, que es como una introducción e investigación a los sistemas operativos. Hay quienes han instalado un sistema operativo del tipo UNIX, Linux, FreeBSD, Minix, cualquier otro, pero hay gente que todavía no lo ha utilizado y es una buena práctica y tarea de investigación la implementación de uno. Así que en ese primer laboratorio ustedes lo que van a tener que instalar es un sistema operativo compatible con POSIX. Si lo vieron en teórico, supongo que ya lo deben haber visto, POSIX es un estándar de librerías que me dice que si yo programo para esas librerías, en todos los sistemas operativos que tengan soporte para esas librerías, mi aplicación va a funcionar. Si programo con librerías específicas del sistema operativo, va a ser casi imposible que pueda migrar esa aplicación a otro sistema. Entonces van a instalar un sistema operativo del tipo POSIX y Windows 10. Antiguamente lo que hacíamos era, trabajábamos un año con un sistema tipo UNIX, el siguiente año trabajábamos con un sistema del tipo Windows y así íbamos un año alternando para no cansar. Ahora lo que vamos a hacer en este laboratorio, en esta instancia de la asignatura, en esta modalidad, vamos a seguir con los teóricos como se siguió siempre, pero en el área de la práctica, cuando estemos ya configurando diferentes cosas del sistema operativo, no nos vamos a casar con un único sistema, sino que vamos a desarrollar, vamos a hacer por ejemplo scripting a nivel de BASH, de UNI, de Linux, y también vamos a estar trabajando con PowerShell para Windows, y la idea es tratar de lo que hagamos con un sistema y lo podamos replicar en el otro. En algunos temas específicos, que eso se menciona en el teórico, tener un sistema operativo del código abierto, donde nosotros podamos acceder al código fuente, bastante ventajoso, porque yo lo puedo personalizar a mi gusto y el uso que le voy a dar a ese sistema. Y sobre el hardware que se va a ejecutar, ¿de qué me sirve tener un módulo que no voy a utilizar? Si en mi equipo no voy a utilizar, por ejemplo, me voy a conectar remotamente a través de una terminal, a través de una CLI, ¿de qué me sirve tener interfaz gráfica solamente para consumir recursos? Entonces, esas son cosas que vamos a ir refinando. En un año también lo que hicimos fue compilar el kernel de Linux y agregarle una syscall personalizada. Este año no lo vamos a hacer, pero para el que le interese va a una buena práctica. Y bueno, Windows 10. El objetivo de este laboratorio es que ustedes documenten, documentar es sacar capturas de pantalla del proceso de instalación. Alguno podría decir, busco en internet y obtengo esa documentación o tengo ese proceso. ¿Qué ocurre? Para asegurarnos de que no se copien las virtuales y que no utilicen esa documentación que encuentren en la web, se tiene que ejecutar un validador. Ese validador lo que hace es internamente obtiene el ID del equipo y lo carga en una base de datos. Entonces, cuando hacen la entrega de la tarea, se valida ese ID. Si el ID corresponde, o sea, si existe un ID duplicado, significa que si la persona pertenece a diferentes equipos, es porque hay una copia de la virtual. Por eso no pueden hacerlo. Y ahí, bueno, ahí va a haber problema porque esos casos de copia determinan de que se eliminen de la asignatura ambos grupos. En el caso de que esté todo bien, de que el ID sea correcto, se le va a informar, se le va a mostrar un mensaje y también se va a enviar una notificación al canal de difusión de Telegram. Ténganlo en cuenta. Esas aplicaciones de validación la tienen que ejecutar tanto en el Linux, en el sistema operativo, y en el de Windows también. La importancia de Linux es que no tienen que instalar ninguna interfaz gráfica. ¿Por qué? Porque nos vamos a centrar netamente en la línea de comandos. Sé que la curva de aprendizaje del principio es un poco complejo porque el que nunca utilizó una línea de comando va a estar, no va a entender los comandos, es normal. A medida que vayamos avanzando en la asignatura, con los talleres, con prácticas, van a ir aprendiendo. Incluso los laboratorios están pensados para que interactúen con un editor de texto, con un compilador, que puedan transferir archivos de un lugar a otro y puedan entrar a ser buenos usuarios en esa línea de comando. Lo otro es no usar interfaces gráficas en el proceso de instalación. Cuando ustedes invocan el proceso de instalación de Debian, que es la distro que nosotros usamos, les va a preguntar si van a seguir el proceso de instalación de manera gráfica o van a utilizar la interfaz de línea de comando. El proceso de instalación da igual si es de línea de comando o es a través de la interfaz gráfica. Lo que se hace hincapié, que es requisito fundamental, es que no se instale un gestor de ventanas, un escritorio, una GUI. En el momento que llegan al proceso de seleccionar qué servicios quieren incorporarle a esa instalación, sacan todo y solamente dejan el acceso remoto, el acceso por terminal. Lo demás sacan todo, no dejan ningún escritorio de un gestor de ventanas para que no consuma recursos y para que no entran en conflicto con el servicio de red, porque si están en un gestor de ventanas, ya el servicio de red, hay un servicio específico de ese gestor que se encarga de gestionar las tarjetas de red. Hemos tenido problema con eso, así que quitamos interfaz gráfica y quitamos la línea de comando y dejamos solamente la línea de comandos. Y otro requisito fundamental es que el disco esté cifrado utilizando el formato LVM. LVM es cuando ustedes vayan a crear la virtual, estos temas los vamos a ver más en profundidad cuando veamos las tecnologías de virtualización, hipervisores y todo eso, para virtualización también. Cuando ustedes instalan la virtual, van a llegar a una etapa en donde les va a exigir que indiquen en qué partición del disco virtual quieren estar trabajando, quieren instalar. Bueno, en ese momento ustedes tienen que seleccionar el tipo de partición que sea el LVM. Cuando ustedes crean una máquina virtual, van a tener que indicar el tamaño del disco virtual que van a utilizar. Le pueden poner un tamaño mayor al del tamaño del disco físico que tengan. ¿Por qué? Porque en el momento en que se crea ese disco, les va a preguntar si quieren reservar ya el espacio fijo o quieren que sea un archivo dinámico, que vaya incrementando su tamaño a medida que ustedes le van cargando información. ¿Qué ocurre? Cuando utilizan este tipo de sistema LVM, cada sector del disco se va a cargar con dato aleatorio. Entonces, la instalación del equipo no ocupa más, la instalación del Debian no ocupa más, sin interfaz gráfica, solo con línea de comando, no ocupa más de 4 o 5 gigas. Si ustedes en el proceso de instalación le agregan, le crean un disco de 80, de 100, de 200 gigas, utilizando este formato lo que va a ocurrir es que la virtual se va a expandir porque tiene que estar escribiendo información aleatoria en cada uno de esos sectores. Entonces, lo que van a tener que hacer es utilizar un tamaño de disco pequeño. Para las virtuales de Debian no necesitan más que 512 mega de memoria y con un disco de 20 gigas ya funciona bien. Recuerden de que esto es para que ustedes tengan para jugar en sus equipos. Después, en la plataforma van a tener la cloud, donde ustedes pueden acceder a una máquina donde estamos todos y podemos compartir archivos, incluso trabajar desde ahí mismo a través de un navegador. No es requisito que se utilice la virtual. En este caso es una tarea de investigación, por eso se pide. Bien, y por último, el siguiente sistema va a ser un Windows 10. Este Windows 10 se tiene que descargar del sitio oficial. ¿Qué significa esto? Que ustedes no pueden utilizar un Windows. Si ustedes ya tienen una ISO del sistema, no pueden utilizarlo. ¿Por qué se los voy a fundamentar después que hagan este trabajo? Ustedes ingresan en el buscador ISO de Windows y lo va a llevar al sitio de Microsoft. Existe una utilidad que es el Media Creator, que lo que hace es descarga a una ISO, a un archivo .ISO o a un pendrive. Lo prepara para que ustedes puedan instalar el sistema a través de ese archivo o de esos dispositivos. ¿Cómo se llama eso, profe? Media, Create, Tools, algo así. Después les paso el link igual. Pero escriben en el buscador ISO de Windows 10 y ya la página oficial de Microsoft los va a llevar a ese... Profe, una consulta. ¿Se puede descargar directamente la ISO de la página oficial de Windows? Sí, sí, sí. ¿Puede que si entras en modo celular podés descargarla directamente? ¿Podemos hacer eso? Sí, sí, sí. La podés descargar desde la propia página de Microsoft. Podés, teniendo el link de la ISO. Es fundamental que sea la original. ¿Por qué? ¿Por qué viste que si no entras en modo celular no te deja descargarla? No, te deja. Yo después les paso los links igual. Lo fundamental es eso, que no utilicen ninguna ISO que pueda llegar a estar modificada. ¿Por qué? El objetivo de este laboratorio es demostrarle eso. Y, bueno, en los siguientes laboratorios van a aprender más sobre estas cosas. Bien, el entorno que se va a utilizar para instalar, no van a instalar en una máquina física, sino que van a registrar ese proceso a través de un improvisor de virtuales. El que recomendamos utilizar es VirtualBox, pero VirtualBox en su versión más reciente. ¿Por qué? Porque alguno dice, bueno, ya me lo instalé alguna vez, y entran a fijarse en las versiones, y es un VirtualBox del 2014, 2015, 2016. Entren a la página oficial de VirtualBox, descarguen la última versión para sus sistemas operativos, para sus sistemas que estén utilizando. Si están utilizando Linux, descargan para Linux. Si están utilizando Windows, descargan para Windows. Pero descarguen para ese sistema específico. Una vez que lo descargan, en la documentación que solicita el laboratorio, no tienen que especificar cómo crear la virtual, cómo descargar el hipervisor. Eso asumimos de que no, de que es descargar, siguiente, siguiente y siguiente. No tiene mucho misterio crear e instalar una máquina virtual con VirtualBox. Así que, bueno, descargan Debian en su versión más reciente, Linux, Windows 10 en su versión más reciente. Desde los sitios oficiales, tengan en cuenta la arquitectura que su procesador tenga, porque algunos pueden estar trabajando con una arquitectura de 32-bit, otro con 64-bit. Si no se quieren complicar con eso, descarguen la de 32, que les va a funcionar igual en una de 64. No de la manera más óptima, pero les va a funcionar igual. Determinan la arquitectura y descargan el sistema que van a virtualizar para esa arquitectura. La forma de trabajo, ya empiezan a trabajar en grupos, ya tienen los grupos. Por la plataforma van a entregar un PDF en donde tienen los procesos de instalación de ambos sistemas. Y en la plataforma van a encontrar un manual que no está habilitado todavía, porque yo lo tenía hecho para Linux y ahora le agregué para Windows, me falta subirlo, que es un validador. Este validador es lo que les comentaba hoy. Saca el ID de la máquina y lo envía a la plataforma. Ya hay un video de esto explicando qué ocurre cuando ustedes ejecutan esto, que por debajo hay una arquitectura de tres servicios diferentes, base de datos, servicio de directorio, servicio web, que hacen que este validador funcione. La idea es el lunes 7, cuando finalice la fecha de entrega de este laboratorio, se va a publicar ese video para que vean cómo es la arquitectura y qué importancia tiene lo que ustedes ejecutan en un sistema. Así que les voy a colgar ese menú, ese manual de esos validadores, tanto para Linux como para Windows, y listo. Eso es el laboratorio 1. ¿Alguno tiene? Diga. Yo creo que sí, pero igual le pregunto. ¿Podemos simular un Linux en un VirtualBox en una PC que tenga Windows, no? Sí, claro. Esa es una de las ventajas que en el teórico se presentó de poder, incluso podés virtualizar todo un hardware distinto al nativo que vos tenés. Pero eso es usando los recursos que tenés en tu máquina, ¿no? Porque no vas a virtualizar más de lo que tenés en tu máquina. Claro, claro. Es que en realidad vos podés virtualizar un recurso que no tenés en tu máquina. Como por ejemplo, Android. Podés virtualizarlo. Por más que Android existan implementaciones para X86, para la arquitectura de Intel. Vos lo podés, si tenés una arquitectura de X86 o una arquitectura de MS64, podés virtualizar a través del emulador de dispositivos que te da Google, podés virtualizar un procesador ARM, que es el que se suele utilizar con los smartphones. Pero a lo que me refiero es, por ejemplo, ¿vos no le podés dar más RAM virtual de la RAM que tenés física en tu computadora? Sí, claro. Lo podés hacer. Cuando veamos... ¿Ah, se puede? Sí. Cuando veamos administración de memoria, vamos a ver de que esa memoria adicional se utiliza de un medio de almacenamiento. Te podés asignar... No es muy recomendable, porque puede ralentizar bastante el equipo. Claro, la performance va a ser diferente. Eso dependiendo del dispositivo que ustedes están utilizando. 480 GB de RAM le ponía. Por ejemplo, alguno puede asignarle incluso, si alguno ha analizado, la arquitectura de Intel, la Optane. Optane lo que hace es poner un SSD entre el bus de memoria principal y el bus de... y el procesador. Entonces, utiliza como memoria caché en criollo, ¿no? Utiliza como si fuera la memoria caché de nivel 1 o nivel 2 un disco SSD. En un disco SSD, cuando veamos los medios de almacenamiento extraíble, no tienen un retardo físico por cómo se almacenan los bits. Entonces, el acceso se podría decir que es casi instantáneo. Entonces, pueden obtener los datos de manera mucho más rápida. En los servidores de archivo también se suele utilizar discos SD como caché para acelerar el acceso a esos archivos, de los recursos que tenga ese servidor. Pero, nada, eso es un tema aparte. Pero sí, se puede asignar más memoria de la que tenés físicamente. El sistema operativo lo que va a tratar es de que cada proceso que se vaya cargando en esa memoria virtual, tratar de persistirlo cuando se ejecute en la memoria principal, pero cuando esté esperando por alguna interrupción de entrada-salida o lo que sea, ese proceso en espera se baja a ese medio de almacenamiento. Es por eso que cuando crean la virtual van a ver que le van a poder asignar mucho más memoria que la que ustedes tienen físicamente. Si entran a jugar con eso, tienen el asistente que les va recomendando qué datos utilizar, pero si van a las propiedades de la virtual van a ver que pueden ponerle un tamaño mucho más grande que el que ustedes tienen disponible en el equipo. Así que eso lo van a poder hacer. Cuando estén trabajando con una virtual, no tengan miedo porque lo único que se va a romper ahora van a ser la virtual. Se puede dañar las configuraciones del disco virtual. Yo les estaría mintiendo si les digo, están trabajando en una virtual y no pueden romper la máquina física. Eso es mentira. Cuando veamos en virtualización cómo trabaja el hipervisor, ahí se van a dar cuenta de que perfectamente desde la virtual se puede copiar cosas a la máquina host y viceversa. Por ejemplo, el portapapeles para usar control C y control V. Ahí le puedo embeber alguna cosa y, bueno, puedo ocasionar que se ejecute código en la máquina host, que es la que ustedes están usando. Así que ahora, a menos que tengan conocimientos muy específicos, no van a romper nada en su máquina física. Solo se va a romper en la virtual. Yo tengo en la virtual del año pasado. Esa... No te sirve. No te sirve porque ya existe una versión más reciente de Debian. Entiendo. Entonces, lo tengo que eliminar y actualizar. Sí, sí, sí. El proceso de actualización se podría hacer, pero no te lo recomiendo. Mejor instaláte en una máquina nueva con todo desde cero y así no tenés que estar tocando los repositorios ni nada de eso. Así que... Sí, porque el problema, el error que cometí fue tener ahí guardados los trabajos del año pasado. Por eso la pregunta. Claro, claro, claro. Y deberías de, bueno, dejarla esa o tratar de sacar los archivos de ahí dentro a otro lugar para poder utilizarlos. Porque hay cosas que te van a servir desde el año pasado. Algunas cosas. Hay cosas que vamos a estar trabajando con... Hay cosas que vamos a estar trabajando desde Windows que no te sirven, pero la mayoría de las cosas te van a servir. Principalmente el siguiente laboratorio que es de proceso bastante similar, entre comillas. Así que, bueno, instalan eso. Primero, la documentación del proceso de instalación. Proceso bastante sencillo. No se va a romper nada que no sea la virtual. Cuando finalicemos el curso van a ver que se puede romper algo que sea la máquina... Que a través de la virtual rompa algo en la máquina física. Y lo que se va a recomendar acá es el uso de snapshot o de instantáneas, si lo instalan en español al hipervisor, que les voy a dejar el link de la documentación. Esto es, sacarle una foto al disco, específicamente al archivo que contiene el disco. Y se crea un punto de restauración. Entonces, ante algún problema, vuelven a ese punto de restauración. Eso se usa mucho, por ejemplo, imagínense si están administrando un servidor, por ejemplo, y tienen que hacer una actualización de seguridad o una actualización de software de algún servicio. Y no saben si esa actualización de ese servicio funciona o fue lo suficientemente testeada para la versión del kernel que ustedes tenían. Entonces, imagínense, tienen un servicio de correo que tiene 3, 4 millones de cuentas de correo y algo sale mal, necesitan tener un punto de restauración. Lo mismo cuando... Eso es como el restaurante del sistema de Windows, ¿no? Es bastante... el de Windows no te saca una foto de los sectores del disco. El gestor de VirtualBox y te lo hace. El de Windows lo que hace es te busca entradas, la base de datos del registro, te lo almacena y, bueno, y va trabajando sobre eso. No te saca una foto del disco. Existen herramientas como Acronis, por ejemplo, que te permiten... Acronis True Image, que es un software que es una distribución basada en Linux que te permite bootear y copiar sector por sector del disco a un medio de almacenamiento secundario, un pendrive, por ejemplo, a un recurso de red, a otro lugar. Capaz que uno también conoce la aplicación Diffree. Diffree también se hace una... es como si se sacara una instantánea y cuando el equipo se reinicia, se restaura siempre esa instantánea. Entonces, ustedes pueden probar aplicaciones, pueden probar lo que sea y al momento de reiniciar, vuelven al estado que estaba antes de hacer todas esas modificaciones. Eso se usa mucho en los ciber y todo eso para persistir, para que los datos que se generen se eliminen al reiniciar. Así que se va a colgar información para que ustedes lo vayan a utilizar. Eso lo van a utilizar en esta materia y en las que le sigue conmigo, lo vamos a utilizar mucho, porque siempre está bueno tener un punto de rollback para que ustedes ante un determinado problema digan, bueno, ¿tengo que instalar todo de vuelta? No, tengo un rollback de la semana pasada o tengo un rollback de ayer y, bueno, vuelvo hacia atrás y tengo los datos. También ha pasado lo que decía Reyes. Están trabajando y a veces estar trabajando con un editor de texto en la línea de comando al principio es un poco difícil y pueden ingresar un comando mal y sobreescribir todo un archivo. En vez de copiar, el comando de copiar es bastante sencillo. Para casi todos los sistemas operativos es copiar origen y destino, que pueden ser un origen que está localmente o puede ser un origen que está en un recurso de red. Y destino, pero a veces copian el origen y el destino, le sobreescriben los, le ponen el mismo nombre y lo que ocurre es que eso se hace un trunk del archivo y se elimina todo y queda el archivo vacío. Y ahí no van a tener ningún punto de restauración. Si bien es importante que hagan respaldos de los datos, que tengan los datos en algún lugar distinto a ese equipo, pero eso lo hacemos más hincapié en infraestructura. En esta asignatura no rompemos intencionalmente para que restauren un respaldo. Eso lo vemos más adelante. Así que, bueno, está bueno tener un punto en donde todo andaba bien o no eliminé cierta cosa donde pueda restaurar el equipo y pueda seguir trabajando. ¿Alguna duda o algo del laboratorio? Bien, bastante simple, bastante sencillo. Lo único diferente que pueden llegar a encontrar es que tienen que ejecutar una aplicación. Igual va a ser muy... ¿Esa aplicación la va a dar usted o...? Sí, las voy a dejar colgadas en la web. Es un recurso, es una página que ustedes descargan en el archivo. En el caso de Linux, tienen que descargarlo desde la línea de comando. En instructivo está con qué comandos lo hacen. Y en el caso de Windows, abren el navegador, entran a ese link y eso se descarga. Doble clic, se pone el usuario, se pone la contraseña. Eso me manda un mensaje a mí, manda un mensaje al canal de Telegram diciendo de que fulano quiere entrar, de que fulano quiere autenticar la tarea. Si las contraseñas son correctas, la tarea se autentica. Se fija en una base de datos, si alguien está... Si no tiene el mismo ID el sistema que se está entregando, que uno que ya se entregó. Se verifica el usuario. El año pasado lo que hacíamos era que cada grupo tenía una contraseña. Ahora no, tenemos otro servicio que se encarga de centralizar todo eso. Desde mi lado, verifico que una persona esté en el grupo. Así cualquier integrante del grupo puede validar la tarea. Y no tiene que estar indicando a qué grupo pertenece ni nada. Ingresa con las credenciales que cada uno debe haber recibido en el mail. Si hay problemas de credenciales, porque puede ocurrir, la contraseña es una hash que se genera en función del tiempo y los usuarios de ustedes están en un Active Directory. Active Directory tiene una política de contraseñas que requiere que se utilice un signo de puntuación, un carácter en mayúscula, numeración, etc. Puede ocurrir a veces que la hash que se genera en función del tiempo tenga caracteres repetidos. Por ejemplo, si tienen, o la contraseña, si ustedes en algún momento la cambian, tengan en cuenta que si la contraseña que están ingresando tiene algo de relación con el nombre del usuario, les va a patear el sistema de políticas de contraseña, les va a decir que eso no se puede. Si la contraseña es igual al año actual, también va a patear. Bueno, eso lo vemos en infraestructura, la autenticación de que habría. Y está, así que eso es laboratorio 1. Tienen tiempo hasta lunes 7, son dos semanas, un poquito más, hasta la 21. En el lunes 7 es muy probable que ya en esta clase ya presentemos el laboratorio 2, que es de procesos, de programación de procesos. Y en el taller 1, también se publicó, este taller son individuales, cada uno lo tiene que generar, genera una serie de, en este caso es un script, genera todo lo que hizo en la terminal, y como lo está generando en un equipo donde todos tenemos acceso, podemos ver esa información. Yo puedo sacar esa información de ahí, no me tienen que estar mandando nada. Para poder ingresar a la cloud, se les va a solicitar unas credenciales. Yo voy a simular acá el acceso para que vean lo que les va a aparecer en sus equipos. Ingreso a la cloud, me va a solicitar a mi usuario, que cada uno tiene que tener el mail, si no lo tienen me avisan, y bueno, les reenvío el mail que se mandó automáticamente. Ingresamos la contraseña. Nos va a dar la interfaz Apache Guacamole, que es un software de gestión de conexiones remotas. Conexiones que pueden involucrar múltiples protocolos, e incluso conexiones por cable, por terminales. En este caso, tenemos un único sistema, un único usuario, acá. Recordemos que cuando ingresan las credenciales que acabé de ingresar, ahí en el servidor donde está ejecutándose esto, esto sería dentro de mis servidores, este específicamente, almacena el dato del usuario y la contraseña. O sea, que todo lo que se está haciendo a partir de acá, de esta pantallita, persiste. Capaz que no el comando específico que ustedes ingresan, pero sí, las veces que un usuario ingresó, la hora, la fecha, el recurso, lo que consumió, etcétera. No lo que va tipeando, que se puede persistir, pero sería, no sería, no estaría bueno hacerlo esto ahora. Bien, existen unas únicas credenciales de acceso, que son estas, SysOper 2020. y cuando ingresan, ahora están conectados a la terminal del equipo que tenemos en la cloud. Acá ingresan con su usuario y se les va a solicitar la contraseña. Profe, yo le iba a consultar cómo podíamos hacer para cambiar la contraseña de la página de usted. Porque yo me acuerdo del año pasado si podía cambiar, pero ahora no encontré la opción. ¿Vos decís de la plataforma? De la plataforma suya, sí. Sí, para poder hacer ese cambio, tenés que iniciar sesión en este equipo. Existe un comando que es el PAS WD, y aquí ingresás la contraseña actual y la nueva contraseña. Teniendo en cuenta, teniendo en cuenta lo que les comentaba hoy, que tienen que tener un signo de puntuación, que tienen que tener una, tienen que usar números, caracteres en mayúscula, minúscula, y símbolos especiales. Así que, si cada uno la puede cambiar, una vez que iniciaron sesión, acá les va a aparecer el usuario de ustedes, que es el nombre punto apellido, y acá van a tener un directorio, van a poder navegar entre estos archivos, pueden entrar a un editor de texto, pueden, no sé, tienen que ir ejecutando diferentes comandos. Esa es la idea del taller 1, es hacer una aproximación a la línea de comando, que después van a profundizar más adelante con los demás laboratorios. Entonces, lo primero que tienen que hacer es, inician sesión, una vez que iniciaron sesión, acá, van a, están conectados en la terminal del equipo, esto está en el clúster, y comienzan a hacer lo que se pide. Acá, en este caso es, se ingresa el comando script y un nombre del archivo. Les muestro un pique para que vean cómo sería esto. ¿Cómo arrancarlo? Vamos a dejarlo. A ver, no me deja acá, ni acá. Bien, si quiero comenzar la tarea, ¿qué hago? Escribo el comando script y un nombre de un archivo, no sé, taller 1, por ejemplo. ¿Qué ocurre ahora? A partir de acá, script es una aplicación que lo que hace es, todo lo que la terminal muestra en pantalla lo manda del archivo y todo lo que el usuario ingrese va a ese archivo. Por ejemplo, acá, imagínense que hago un ping a Google. La aplicación me genera la salida, esta salida se me muestra en pantalla, pero también está en el archivo taller 1. ¿De qué me sirve esto? Vamos a cerrar el archivo. Si ahora muestro el archivo, van a ver que tenemos los datos. Se comenzó a guardar la sesión, el número de la terminal y acá me muestra lo que ingresé, la respuesta que tuve. Esto es útil, por ejemplo, si quieren hacer alguna configuración, están haciendo algún deploy, alguna instalación en un equipo, por ejemplo, y después quieren ver qué hicieron específicamente en esa sesión, están con un problema y no saben cómo y lo solucionan, bueno, tienen que saber, bueno, de todo lo que hice, qué fue lo que lo solucionó. Entonces, tenían esta herramienta y lo que permite es monitorear eso, tener un archivo de registro de todo lo que se hace en una terminal. De esta manera, nos permite, en un futuro, cuando lo necesitemos, tener ese archivo disponible. Entonces, el taller es generar ese archivo y ir en la sesión de que estamos haciendo, probando cada uno de los siguientes comandos. Para mostrar un mensaje en pantalla, para cambiar la contraseña, mostrar la fecha y la hora, mostrar el nombre del equipo, bueno, cada uno va a ir ejecutando estos comandos. Algunos pueden ser que funcionen bien, otros pueden ser que no funcionen. Esa es la idea. Si yo ingreso un comando que no existe, hola, por ejemplo, ¿qué ocurre? Si vieron el video de diseño, yo, los comandos de una línea terminal, por lo general, no están embebidos en el kernel, sino que son aplicaciones del sistema o aplicaciones del usuario. Yo puedo crear un nuevo comando que se llame hola y ahí ampliar las funcionalidades de esa terminal. Entonces, lo que tienen que hacer cada uno es va ingresando cada uno de estos comandos, va viendo la salida, la va analizando, la va interpretando. Si no entienden alguna salida, me dicen y lo vemos de manera individual. Y una vez que ingresan todos estos comandos, van a finalizar la sesión con el comando exit, como hice yo recién. ¿Qué va a ocurrir después? Es que puedo ver quién hizo esto, porque lo único que tengo que hacer es me voy al directorio home del equipo, bueno, entro al dominio y acá ingreso al usuario específico. No sé, Agustín, acá este que está acá. Acá voy a ver el archivo que generó y lo voy a poder copiarme o lo puedo subir a la plataforma o hacer lo que yo quiera con ese archivo. Cada uno tiene privilegios para ver el contenido de los demás usuarios porque todos pertenecemos al mismo grupo, pero solamente el propietario de los archivos lo va a poder modificar. Eso está hecho así por ahora. Después, cuando estén trabajando más en equipo y eso, se van a compartir los archivos entre los miembros del equipo y los otros no van a poder acceder. Pero esto está, esto es la forma de alargarlo ya a producción y que lo puedan utilizar. Así que está, taller 1, laboratorio 1 y el siguiente teórico que arrancamos es el de procesos. ¿Alguna consulta, alguna duda o algo? ¿El viernes arrancaríamos procesos? El viernes haremos procesos, sí, el viernes vamos a hacer en vivo procesos. No tres horas, sino que capaz una hora y media sería de teórico y los liberaría. Cualquier duda, no dejenme esperar, mándenme, tienen por mandarme el correo, mandar mensaje en plataforma, mandar, tienen diferentes medios. avísenme cualquier cosa, cualquier problema que puedan tener o lo que sea, me avisan, no se dejen estar. Este laboratorio es bien fácil, el que le sigue es un poco más complicado y los que siguen. Profe, a mí no me estarían llegando los correos que manda por, viste, cuando pones un mensaje en el foro y me tendría que notificar la página del portal académico. Sí, lo que te tiene que notificar es dependiendo del foro. Cuando yo publico en foros de anuncio y noticia, ¿no te llegan? No. ¿Por qué? Por ejemplo, el que mandó ayer por Telegram me llegó al Telegram, pero al mail no me llegó absolutamente nada. Lo que puede ocurrir es que tu usuario de la plataforma no tenga la misma, el correo no sea el que está asociado al... Que eso es lo que ha pasado. Hay gente que no le llega el mail y es porque el correo está mal. Puede ser. A ver. No, no. Acá. Profe, ¿de dónde va a subir? El programa que vamos a usar para cargarlo en Zoom. Claro, pues, sí, sí, ahora entiendo porque está ese correo y yo me fijo en el de UTEK, por eso es. Está, pero sí, lo que tenés que hacer, yo te paso ahora los contactos que me pasó a Agustina, le pasó algo similar a un compañero hoy, lo mismo, y hay dos mails en donde vos les escribís y yo te cambian esto, te desasocian, te quitan este mail. Ah, pero yo no lo puedo cambiar. No, no lo podés cambiar porque eso está guardado en un Active Directory y tenés que tener el privilegio para hacerlo. Si vos lo cambiás, te va a aparecer la cajita de texto que lo cambiaste, pero después vas a actualizar la página y no te lo va a cambiar nada, no te deja. Pásenme los mails entonces yo mando. Dale, yo paso por Telegram por si algún otro tiene el mismo problema, al paso sos contacto. Dale, impecable. Lo que decían de las aplicaciones, sí, van a tener un manual, va a haber un manual, son links, son páginas, en donde acceden a un link desde Linux y a otro link desde Windows. Eso descarga el cliente para ese sistema operativo y se lo van a ejecutar. Eso supongo que mañana, el miércoles ya estará publicado el link porque yo ya modifiqué para que funcione con Windows ahora y está, me falta actualizar el manual y se lo subo. Profe, fecha de entrega del taller. Me faltó poner la fecha de entrega pero son dos semanas, este es dos semanas. Yo voy a actualizarlo porque me faltó, sí. Recuerden que la idea de los talleres es que es darle las herramientas para que cada uno vaya avanzando en la asignatura. Dentro de los siguientes talleres, si alguno entra a fijarse en la plataforma mía personal, está en talleres de años anteriores y van a ver que después, no sé, vamos a hacer, vamos a interactuar con la API de Google Translate para que le pasemos un string que sea, no sé, un texto y el tipo nos devuelva un mp3 con el audio y eso lo ponemos a reproducir siempre y cuando pase algo, por ejemplo, que se cree un archivo en una carpeta. Todas esas cosas que parecen, ah, son re complejas ahora, después van a ver que son interactuando con el sistema de archivo. Si yo quiero, por ejemplo, una de las cosas buenas que tiene Linux, si yo quiero mandar un dato a un dispositivo, lo único que tengo que hacer es escribir en un determinado archivo. Eso es lo que me permite es comunicarme con la capa de entrada-salida directamente desde el file system, desde el sistema de archivo. Entonces, por ejemplo, no sé, puedo emitir que se prenda el LED de la webcam si escribo un 1 en un archivo que mapea la webcam, por ejemplo, por decirles un ejemplo. Así que, bueno, todas esas cosas son, los talleres les van brindando esas herramientas para que después puedan hacerlas. Avanzar con los talleres, en los laboratorios también van a, vamos a ver que en laboratorio, hacemos laboratorios de web también con scripts CGI, no nos quedamos solamente con los vallescript, sino que también podemos ejecutar esos vallescript desde el lado del servidor para crear los scripts CGI. Hacemos ataques de denegación de servicio también con una pequeña paginita que hacen ustedes en script, no trabajan con PHP ni Python ni nada, desde los propios scripts pueden crear páginas web. Bueno, todo eso es lo que se nos viene ya dentro de nada porque pasan las semanas. Así que, bueno, como primera tarea esta, laboratorio 1 y taller 1. Así que, métanle nomás y está, los libero, cualquier duda o consulta me avisan. Si no, nos veremos por acá el viernes. Especable, profe. Vamos arriba, Grise, que tengan una buena noche. Gracias, bien. Igualmente. Buenas, que pasen bien. Mañana publico esto, gente. Dale. Nos vemos, que pasen bien. Que pasen bien. Chao, chao, gracias igualmente. Gracias. Gracias.